La semana pasada terminamos de perfeccionar con la firma de los contratos correspondientes con las primeras cuatro empresas que van a hacer uso de las instalaciones de la fábrica de talento como espacio de co-working, como lugar también de erradicación de las dos empresas que por el momento están ingresando a Tierra del Fuego, digamos, empezando sus actividades acá. Una es Andrómeda y otra es Dirmut, que son empresas que trabajan en varias provincias y generar este espacio realmente es un diferencial para Tierra del Fuego y la preferencia de las empresas a veces tiene que ver con esto, con buscar condiciones desde el Estado y condiciones también en la masa crítica disponible para la empleabilidad y para los recursos humanos que necesitan. Y en el caso de Panalsoft y la otra empresa local, digo, de Tierra del Fuego, la verdad es que también es un gusto poder tenerlas dentro de este espacio donde estamos previendo que van a pasar cosas muy interesantes en las sinergias que se generen entre todas las empresas que están ahí. ¿De a poco ya la fábrica de talento va empezando a tomar color y empieza a mostrar todo su potencial? Sí, bueno, la verdad es que primero, a ver, costó un poco dinamizar, porque justo, nada, la época vacacional de enero y algunas cuestiones, bueno, perfeccionando normativa, perfeccionando también las charlas con las empresas en las condiciones que ellos necesitaban y que el Estado estaba dispuesto, digamos, a proponer desde ese lugar. Pero bueno, todo el trabajo también, incluso con Digital House, con todo el tema de capacitaciones a través del Ministerio de Educación, que también va a hacer que eso tenga una dimensión distinta dentro de ese espacio, más también, bueno, este periodo donde hubieron, digamos, se hizo uso del espacio y se va a seguir siendo uso del espacio para algunas actividades, algunas culturales y otras actividades oficiales, dependiendo de la temática también. Así es que este inicio, ellos dicen, somos socios fundadores del espacio Coworking, pero bueno, casi casi una cosa así, de también poner en marcha ese espacio donde realmente tenemos muchísimas expectativas y por eso estuvo planificado así, de que realmente ese espacio sea un lugar de encuentro, de sinergia, donde pasen cosas entre la gente que se está capacitando, la gente que es emprendedora y que tiene quizás, es freelancer, tiene su propio negocio y empresas ya establecidas de distintos tamaños, pueden ser empresas más grandes, más chicas, pero la verdad que contar con ese espacio y ponerlo a disposición del desarrollo, del sector de la economía del conocimiento, realmente ha sido, es algo extremadamente positivo y un diferencial enorme por la forma, por el concepto que se maneja ahí adentro, un diferencial enorme respecto de otras provincias.